Entérate, aconteceré electoral a la semana. ¿Qué tal Adriana? Les damos la bienvenida y por supuesto los invitamos a permanecer con nosotros. A continuación, estas son las noticias. 300 pequeñas y pequeños representantes de todo el país expresaron sus ideas y llegaron a acuerdos en el décimo Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2017. El INE y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se unen para promover la cultura política democrática y los derechos humanos. Funcionarios, consejeros y exconsejeros electorales, académicos y representantes de partidos políticos reflexionaron en torno a las tendencias actuales de la democracia en México en el cuarto seminario homenaje a don Jesús Reyes Heroles. El Registro Federal de Electores verificará firmas de apoyo ciudadano a iniciativas de ley. Quienes tramitaron su credencial para votar en 2015 y aún no la recogen, tienen como fecha límite el 28 de febrero para acudir por ella al módulo de atención ciudadana donde la solicitaron. El Instituto Nacional Electoral atenderá las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación en el informe de la Cuenta Pública 2015. Del 13 al 17 de febrero, 300 pequeñas y pequeños de 10 a 12 años, representantes de cada uno de los distritos electorales del país, participaron en el décimo Parlamento de las Niñas y los Niños de México, un espacio abierto al diálogo en donde expresaron lo que piensan y promovieron el ejercicio y la defensa de sus derechos. Al iniciar los trabajos, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, se pronunció porque las propuestas de las y los legisladores infantiles vayan más allá del problema y que se busquen alternativas de solución. Para transformarlas en leyes, en decretos, en todo aquello que sirva para que el trabajo de ustedes se refleje en sus comunidades, en sus municipios y en sus estados. Luego de rendir protesta, las y los pequeños visitaron las instalaciones del INE. Ahí el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, señaló que las y los niños serán los ciudadanos que decidirán hacia dónde irá el país, por lo que dijo que es de suma importancia que no sólo se escuche lo que los legisladores tienen que decir, sino que también se debe dar seguimiento a sus propuestas. Pero el día de mañana ustedes tienen que convertirse en aliados de nosotros para que puedan ayudarnos a difundir en sus casas, en sus escuelas, los valores que van a aprender esta semana. Y son valores de tolerancia y de respeto, son valores de reconocerse como iguales todas y todos ustedes. Esos son los valores sobre los que tenemos que fundar el México mañana y ustedes son pieza clave en ese sentido. El Parlamento Infantil estuvo integrado por 72% de niñas y 28% de niños. Además, esta fue la primera ocasión en la que la mesa directiva quedó integrada sólo por niñas. En todo este proceso que implica el Parlamento Infantil, es importante destacar que desde la elección de los representantes y hasta que regresan los pequeños a sus escuelas, las y los niños se involucran en los valores de la democracia y realizan ejercicios de toma de decisión, construcción de acuerdos y rendición de cuentas. El 14 de febrero, el INE y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos firmaron un convenio de colaboración con el fin de desarrollar y difundir la educación cívica y los derechos humanos. El titular de la CNDH, Luis Raúl González, consideró que para el desarrollo del país es indispensable contar con una sociedad comprometida, crítica, informada y con una adecuada cultura cívica en la que se respeten los derechos humanos. Requerimos reflexionar y construir una nueva forma de convivencia que refleje y materialice el tipo de sociedad que queremos ser, en la que la paz, el respeto a los otros, el debido ejercicio de los derechos, el oportuno cumplimiento de las obligaciones, la tolerancia, la solidaridad, la inclusión y el patriotismo encuentren cabida. De ahí la necesidad de que se desarrolle y genere una verdadera cultura cívica entre las mexicanas y los mexicanos. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que los derechos humanos son indisolubles de la democracia, al ser un procedimiento incluyente, tolerante y respetuoso de la toma de decisiones. En este sentido, señaló la importancia de establecer bases institucionales ante el déficit de cultura cívica que actualmente atraviesa el país. Se trata de establecer las bases institucionales que permitan estimular la construcción de ciudadanía, fomentar los conocimientos y experiencias en materia de derechos humanos, su ejercicio responsable, como estamos obligados, ocurra en las democracias constitucionales y contribuir a la promoción de la cultura democrática. De cara al inicio del proceso electoral de 2018, mencionó que es necesaria la estabilidad en las normas constitucionales sin dejar de promover y ejercer los valores de la democracia, como la inclusión, el pluralismo, la tolerancia y la participación informada. Del 13 al 15 de febrero, el INE llevó a cabo en sus instalaciones el cuarto seminario homenaje a don Jesús Reyes Heroles, Tendencias Actuales de la Democracia en México, en donde funcionarios, consejeros y exconsejeros electorales, académicos y representantes de los partidos políticos reflexionaron en torno a los avances y los retos que enfrenta la democracia en el país. Al inaugurar los trabajos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, expresó que la democracia es la obra más colectiva de las sociedades modernas, pues son las instituciones quienes están obligadas a procurar la empatía entre proyectos institucionales y las expectativas sociales. Las instituciones tenemos responsabilidades y estamos obligados a refrender nuestro compromiso con la eficacia y a procurar la empatía entre nuestros proyectos institucionales y las expectativas de la sociedad. También los partidos, por supuesto, tienen un rol que cumplir mediante la recuperación de demandas y el procesamiento de cara a la sociedad de propuestas programáticas. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanin Otálora, manifestó que luego de la reforma de 2014 quedan temas aún pendientes. Por su parte, el titular de la FEPA de Santiago Nieto dijo que México cuenta con un sistema electoral robusto, sin embargo, señaló la importancia de avanzar hacia la consolidación de la democracia. Sin embargo, es importante que avancemos, es necesario discutir y encontrar un sentido para la consolidación democrática. El viernes, al presidir la Junta General Ejecutiva, el consejero presidente del INE dio a conocer que el Instituto subsanará las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación en el informe de la Cuenta Pública 2015. Explicó que las observaciones implican 25 millones de pesos de un presupuesto operativo de más de 15 mil millones y de ninguna manera suponen desviación de recursos, por lo que, en cuanto el INE sea notificado formalmente, entrará en un proceso de subsanación. Lorenzo Córdoba dijo que en el informe también se reconoce el buen trabajo realizado por el INE en la instrumentación de la reforma de 2014 y los buenos resultados en la organización del proceso electoral de 2015. Finalmente, reiteró el compromiso institucional de racionalidad y austeridad que pretende abonar a un sistema electoral menos costoso. La semana pasada, el Senado informó que remitió al INE la iniciativa ciudadana en materia educativa, presentada por diversas organizaciones sociales y respaldada por 500 mil firmas. Ahora, el Registro Federal de Electores del INE tiene 30 días naturales a partir de su recepción para verificar que las firmas representen al menos el 0.13% de la lista nominal de electores para estar en condiciones de turnarse a comisiones en el Senado. En su calidad de integrante de la Misión de Observación de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, el domingo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, participó como observador en las elecciones generales de Ecuador. Cabe mencionar que no se trata de la primera ocasión en que el INE participa en elecciones ecuatorianas, ya que anteriormente participó en ejercicios de asistencia técnica con temas como reforma electoral, capacitación y educación cívica, financiamiento y fiscalización de los recursos de los partidos políticos, así como transmisión de resultados electorales. La elección en Ecuador fue para presidente, 137 miembros que integran la Asamblea Nacional, integrantes de congresos provinciales y cinco representantes de Parlamento Andino. Si viven en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz y desean solicitar reimpresión de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro, tendrán hasta el 20 de mayo para realizar el trámite en los módulos de atención ciudadana de su entidad. Por ahora, este es el único trámite disponible en esas entidades, ya que no implica cambios en la información de la MICA. Y es que recordemos que por ahora el Registro Federal de Electores se encuentra en el proceso de actualizar el padrón y la lista de estos estados para que puedan usarse en las elecciones locales del 4 de junio. Por otro lado, para las y los ciudadanos que en todo el país tramitaron su credencial para votar en 2015 y aún no la hayan recogido, recuerden que deben acudir por ella antes del 28 de febrero al módulo en el que la tramitaron. De lo contrario, su solicitud será cancelada. Llegamos al momento de conocer la información de las juntas locales ejecutivas del INE en los estados del país. Nos enlazamos con Jacobo Canché, que nos tiene el reporte desde Campeche. Adelante, Jacobo, te escuchamos. Me es muy grato saludarlos desde la tierra de piratas y ciudad amurallada Debido a la licitación electoral local realizada el año pasado, 2016, en donde fueron reacomodadas las secciones uninominales en los 21 distritos campechanos, en las juntas locales y distritales ejecutivas, nos hemos dado la tarea de difundir ese importante suceso, con el fin de que la ciudadanía de Campeche conozca en qué distrito local vive. En ese plenor también se han acercado diferentes partidos políticos al INE Campeche. La importancia de que los entes políticos conozcan a profundidad del porqué y cómo se llevó a cabo la licitación electoral local va en relación a la sobre o subrepresentación tan dispareja de los habitantes viviendo las demarcaciones electorales. Ahora se ha llegado a un punto medio. De eso nos comenta el vocal estatal del Registro Federal de Electores, Ernesto Rodríguez Juárez. Escuchemos. Hemos estado difundiendo el escenario definitivo aprobado por el Consejo General a través de las redes sociales, entrevistas, pláticas informativas que hemos tenido con diversas instituciones académicas, privadas y en algunos casos sobre todo también con los comités estatales de los partidos políticos, con la única finalidad de dar a conocer a detalle cómo quedó conformado el nuevo mapa geoelectoral para el Estado de Campeche que será aplicado para la jornada electoral que tendremos en el 2018, de hecho que como bien sabemos vamos a tener elecciones concurrentes tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. Este es el reporte desde la Junta Local Ejecutiva en Campeche. Informó para Entérate, Jacobo Canché. Gracias a nuestro compañero Jacobo Canché por el reporte desde la Junta Local Ejecutiva del INE en Campeche. Continuamos con más información. Entérate. El miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó los lineamientos para la verificación de los padrones de afiliados de los partidos políticos locales para la conservación de su registro y su publicidad, así como los criterios generales para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación de datos personales en posesión de los sujetos obligados emitidos por el INE. Escuchamos a la magistrada presidenta, Janine Otalora. Permitir una doble afiliación, aun en el supuesto de un partido local y de un partido político, plantearía diversos problemas desde la perspectiva del derecho ciudadano de afiliación. Implicaría convalidar que los ciudadanos o que algunos ciudadanos puedan participar en dos procesos electorales, lo cual constituye una irregularidad prevista en la norma. Y además se vulneraría el principio de igualdad ante aquellos que optan por la afiliación a un solo partido político. El 14 de febrero, la FEPADE y la SEDESOL instalaron el Comité Preventivo de Blindaje Electoral en el Estado de México, entidad donde el 4 de junio se elegirá al gobernador. Dentro de las atribuciones que tendrá el comité se encuentra coordinar las acciones institucionales que fomenten la participación ciudadana en la supervisión y vigilancia de los programas sociales. De esta forma, la FEPADE y la SEDESOL dotarán de certeza las elecciones en el Estado de México, donde existen más de 2 millones de beneficiarios del programa PROSPERA. Adicionalmente, la FEPADE inició ya en Coahuila los trabajos previos al despliegue ministerial, con el que se acercará la función del Ministerio Público Especializado a la Ciudadanía. Recuerden que para cualquier información sobre delitos electorales, pueden llamar al INE al 01800 433 2000 o a FEPADE TEL al 01800 833 7233. También pueden ingresar a www.fepadenet.gov.mx. Los nueve candidatos a ocupar el cargo de magistrado en las salas regionales de Guadalajara y Monterrey, así como en la sala especializada del Tribunal Electoral, comparecieron el 14 de febrero ante la Comisión de Justicia del Senado. Luego de las comparecencias, la comisión elaborará el dictamen de idoneidad de las y los candidatos. El martes, a través de un dictamen, el Senado exhortó a la FEPADE y a INMUJERES para que envíen un informe sobre los diversos actos relacionados con violencia política en contra de las mujeres por razones de género en las entidades del país. Los estados de Chiapas, Puebla, Tabasco y Tlaxcala encabezan la lista de entidades en donde las candidatas, las presidentas municipales y regidoras son amenazadas para que dejen su cargo, ya que no existe algún tipo penal que las proteja. Por otro lado, el Senado exhortó al Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión de Administración del Tribunal Electoral para que inicie una investigación sobre las declaraciones emitidas el 7 de noviembre de 2016 por el entonces presidente de la Sala Regional Jalapa del Tribunal, Manuel Sánchez, y determine si constituyen faltas o conductas graves contra los derechos de las mujeres y, en su caso, que sean sancionadas. Gracias por habernos acompañado este lunes 20 de febrero de 2017 en el recorrido por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes. Que pasen una excelente semana. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, Adriana. No olviden ingresar al canal del INE en YouTube, INE TV, y navegar en el contenido de INE Radio en Soundcloud.com. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.